Ya son las doce de la noche, tus amigos de siempre y para siempre, Perlita de Guaral y Yoni Campos te cantamos así. Hoy es el día de tu santo, querido amigo, y he venido de tan lejos para cantarte. Solo he traído un ramito de rosa roja, y este verso te dedico por tu cumpleaños. Ya son las doce de todo bailando tu aniversario, y tus amigos te desean felicidades. Por tu ventana veo todo lo que sucede, porque a tu casa nunca fui yo tu invitada. Ya son las doce de todo bailando tu aniversario, y tus amigos te desean felicidades. Por tu ventana veo todo lo que sucede, porque a tu casa nunca fui yo tu invitada. Cantaremos, bailaremos en esta noche feliz, cantaremos, bailaremos en esta noche feliz. Por ser el día de tu santo, hoy te cantamos a ti. Por ser el día de tu santo, hoy te cantamos a ti. Cantaremos, bailaremos en esta noche feliz. Cantaremos, bailaremos en esta noche feliz. Por ser el día de tu santo, hoy te cantamos a ti. Por ser el día de tu santo, hoy te cantamos a ti. Por ser el día de tu santo, hoy te cantamos a ti. ¡Suscríbete al canal!